en la catedral en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Santo Cerro de la Vega con su familia ante Dios lo vi a comulgar con su familia y usted dijo, yo no sé de eso ¿quién ha dicho que aquí se va a enajenar? eso es una vaina de las redes pues mire dígale a Macarrulla que no lo desautorice porque le está haciendo mucho daño Macarrulla anunció hoy que lo que queda de Punta Catalina va a ser vendido y que se van a privatizar se van a vender lo que queda, lo que yo dije aquí del Estado lo dijo hoy lo estoy diciendo yo, yo lo voy a presentar en su Instagram en una entrevista que brindó hoy a nivel público le está diciendo que no es presidente que él como ministro de la presidencia millonarios representantes de los sectores más poderosos del grupo Vincini y toda esa gente aquí son los que están mandando detrás de ustedes que no es nada más que un pelele eso le da mucho daño y eso que él dijo hoy es muy peligroso eso constituye desautorizarlo a usted es la número 6 ¿qué dijo él? esa publicación está en Diario Libre está en el Hoy y está en el Nuevo Diario en esa entrevista que le hicieron en ese café Lisandro Macarrulla dijo lo siguiente me limito a leer textualmente el gobierno privatizará algunas empresas públicas y venderá las acciones de punta catarina el presidente Luis Abinader está diciendo que es él aunque está usando el nombre del presidente hará una reforma profunda del aparato del Estado va a reducir el gasto superfluo de todas las instituciones va a fortalecer otras el gobierno se propone vender al sector privado algunas empresas públicas dentro de la que está número uno la termoeléctrica punta catalina puede venir aquí señor si quiere saber el contenido completo del artículo vaya donde yo le dije él está diciendo puede venir aquí que todo lo que usted atacó puede venir aquí señor director que todo lo que usted contradijo de Leonel Fernández que todo lo que usted dijo en contra de Danilo y de los 20 años del PLD que vendieron el aparato estatal y es verdad que Leonel se encargó de enajenar de hipotecar nuestra luz y que finalmente constituyó un crimen vender las empresas eléctricas estatales a capital foráneo a la inversión privada y que los generadores y distribuidores de este país por eso le dieron muchos golpes de Estado ustedes no se dieron cuenta le dieron un golpe de Estado eléctrico al presidente comenzando le apagaron el país y por eso hoy en ese estado de debilidad Lisandro Macarrulla lo que los vicinos quieren es que le den a precio de vaca muerta punta catalina total para que entonces compraron los terrenos para que se lo compraron a ellos y le pagaron 3.5 millones de dólares por esa tierra que no tienen vocación agrícola una estafa le apagaron el país le dijeron no hay que venderla ellos quieren eso eso está en los terrenos que eran de ellos ellos quieren eso ellos quieren adquirir su cosa para atrás vamos a vender eso no lo dice el presidente pero dice su ministro que es su voz y si usted sigue vendiendo el aparato estatal si usted dice ante la virgen que no y Lisandro Macarrulla después del día de la Mercedes viene y dice hoy que sí está queriendo decir que el empresariado es el que manda en este país no usted y que lo poco que le queda de esta nación se va a vender y él dice y otras empresas públicas se van a vender a capital privado por eso la alarma del Instituto Nacional del Cáncer por eso la alarma del metro por eso la alarma de la onza por eso la alarma del agua del proceso de privatización que está en camino para eso usted fue capaz de cambiar la ley para poner a un hombre y poner un abogado ahí que se yo entonces si nosotros somos capaces de hacer eso en poco tiempo usted se está yendo a pedazos si usted le agrega el problema y el silencio que usted ha guardado con el tema de la comunidad lésbica gay transexual bisexual intersexual con la bandera de los homosexuales en el palacio al lado de la suya el tema haitiano acabando permitiendo Danilo manda ya yéndose a darle la ciudadanía a 750 haitianos y usted dice al tribunal constitucional esa acción yo la valido dejen eso así estoy de acuerdo con que le den el papel entonces la sentencia histórica del tribunal constitucional no valió de nada y usted también está en la idea de fusión pues yo creo que los peleadistas pudieran tener razón y ustedes se estarían yendo más rápido y usted te hace tiempo de hacerlo bien porque usted no se está dando cuenta que le están haciendo un cerco y Pólito Mejía lo está obligando a poner figuras funestas ese recuerda la entrevista que le hizo Nuria Piera a su director del INDRI bajo el escándalo que cada uno compró carro privado que tenía en esa época en que usted fue presidente sueldo de hasta 500 mil pesos y Nuria Piera hizo un trabajo espectacular y ese hombre usted lo acaba nombrar como asesor de del INDRI de esa política del INDRI de cuestión de recursos hidráulicos y agua como su asesor porque Hipólito hay que complacerlo en lo que quiere y ponerle su gente en todas las partes de su gobierno usted puede negar a eso porque está acabando su propia tumba los enemigos no los tiene usted fuera usted los tiene dentro de su partido y además de que están dentro usted los tiene como vecino de enfrente que es Leonel a quien usted le ha puesto gente de su fuerza del pueblo usted pudiera estar acabando su propia tumba y algo que usted puede hacerlo muy bien que está a tiempo porque apenas está comenzando esta gente llevándolo a usted como empresario a enajenar a vender lo poco que queda con el supuesto pretexto de eficientizar y reducir el gasto público y el dispendio no no es que usted va a a concentrar yo estuve de acuerdo con la desaparición del despacho de la primera vamos pero no es que usted ahora me va a quitar y me va a privatizar todo esto para ponerle un mano de capital privado y que seamos nosotros el ejemplo peor que hemos tenido es que cada presidente ha validado los negocios y la corrupción del gobierno anterior yo me explico con un solo elemento la famosa autovía que se hizo y los peajes en sombra usted sabe que república dominicana sigue atrapada y usted tiene que develar eso como es posible que un gobierno que se va hace un contrato para que una compañía extranjera con su permiso construya los peajes con el pretexto de que va a ser una inversión de 300 millones de dólares vamos a darle numeritos 300 millones de dólares se hace así 300 por 58 hasta 58 con 60 17 mil 400 millones de pesos esa gente esa compañía le mete cláusulas leoninas esa es la inversión que nosotros vamos a hacer cada año nosotros proyectamos que le vamos a sacar tanto si no completamos lo que le sacamos en pago de peaje el estado tiene que asumir el gasto ¿cómo? si ellos se proyectaron por ejemplo el año 2019 que ellos tenían que cobrar 3 mil millones de pesos en peaje y tan solo consiguieron 700 el estado dominicano tiene que buscarle 2 mil 300 millones de pesos y lo peor no es eso hay que desatar ese tipo de cosas para que este pueblo se le quite la venda lo peor que ese contrato se hizo a futuro ellos sabían que se iban del poder ahora en el 2020 y ese contrato se hizo del 2012 al 2042 30 años de contrato que está atado el estado ¿cuánto le han sacado esa gente? ¿y cuánto tienen ellos proyectado sacarlo? yo hice un pequeño promedio de cálculo más de 220 mil millones de pesos entonces el estado que tiene que asumir eso después que ellos le saquen el dinero nosotros también estamos asumidos estamos obligados a pagar la mitad y pagarlo por 30 años sin que pase vehículo por eso es sombra porque el estado tiene que asumir un costo que tenía que llevar la compañía que no se consume y es una sombra porque ningún vehículo va a pasar por ahí por eso lo denominaron así entonces usted tiene que acabar con eso porque va a demostrar que tiene poca voluntad política ya usted complace a Hipólito le puso a Díaz Morfa le puso ese pillo ahí le puso a su hija le puso a la hijo de Carolina oye ¿qué más quiere? hay cosas que usted tiene que negarlas ¿cómo usted va a poner a ese hombre? ahora se me olvidó el nombre de ese charlatán asesor el mismo del escándalo el mismo corrupto y usted ponerlo ahora para compraser a Hipólito y anunciar a Lisandro Macarrulla que lo que queda se va a vender comenzando con Punta Catalina usted va a matar señor presidente y todavía está a tiempo de hacerlo bien no asuma la actitud de empresario después que usted criticó a toda esa gente va a tener que tragarse su propia saliva gracias